Ay, Dios mío, chicos, el día de hoy vamos a tener un día con mi hermanito ¿Dónde estás, hermanito? Hermanito Hola Hermana, estoy abajo Hermanito, pero ¿qué haces? Uy, ¿y esto radioactivo? ¿Qué huele a qué? ¿Qué es esto? Es un pañ... ¡No! ¡No quiero entrar aquí! ¡Ayúdame, hermano! ¡Ay! Pero, hermana, no puedo subir las escaleras Hermano, te tengo un regalo ¿Dónde estás? Estoy abajo, en el primer piso Voy, voy por ti, voy por ti, te tengo un regalo Mira, mira, mira para ti, mira para acá ¿Dónde estás? Hermano, que estoy en el primer piso ¿Dónde estás? Pero mira, yo estoy con pellitos, estoy aquí, mira Mira, toma Para ti ¡No! Ay, 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 ay Ay, ay, ay ¿Ahorita acabas de lanzarme un pañal con popó? Ay, 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 ay Ay, pasaron cosas Vámonos 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 en pellitos 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 Bajos Ay, 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 no quiero decir que está sucediendo en esta cocina No quiero bajar Te prometo que no voy a bajar ¡Ay! Morita ¡No! Peguito tiene daño de estómago ¡Ay! Ya, por favor ¡No más! ¡Peguito, pero Peguito tiene daño de estómago! ¡No te vayas, Morita! ¡No! ¡Peguito, te estás haciendo popó, Morita! ¡Por favor, ya basta! ¡Basta, Popó! ¡No quiero más popó! ¡No quiero más popó! ¡Júbete, Morita! ¡No! ¡No! ¡Júbete, Morita, o Peguito te va a hacer más popó! ¡Necesito, necesito comer algo! ¿No ves que me estoy enverdeciendo? ¡Ay! ¡No, Morita! ¡No comas nada de la nevera que no puedes comer! ¡Ya! ¡Ah, bueno, eso sí! ¡Ya! ¡Peguito se va a comer la nevera! ¡No, no, 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 no! ¡Basta! ¡Más popó! ¡Basta! 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 ¡Dios! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! Hoy es un día, hermano, hermana, que me vas a enseñar, en la parte de esa asquerosidad que me acabas de enseñar. ¡Morita! ¿Qué? ¡Tú siempre has sido el favorito de papá! ¡No es cierto! ¡Y eso a mí nunca me ha gustado! ¡Y los dos! ¡Dios! ¡Y eso a mí nunca me ha gustado, Morita! ¡A ti nunca te gusta nada porque literalmente eres un envidrioso! ¡Es momento de eliminarte! ¡Embidrioso! ¡Ah! ¡Y eso no es aparezca de la vida de papá y mamá! ¿Dónde estás? ¡Embidrioso, mira! ¡Tengo algo para ti! ¡No, me pegues! ¡Déjame más! ¡Vente por acá! ¡Voy a hacer que nunca! ¡Para ti! ¡Te regalo! ¡Pero eres un ratoncito! ¡Te regalo! ¡Ah! ¡Ay! ¡Toma! ¡Toma, ratón tonto! ¡No! ¡Déjalo el padre! ¡Toma, ratón pato! ¡No, no, no! ¡Ven para aquí! ¡Déjalo! ¡Eres un tonto! ¡No quédate ahí, ratoncito! ¡Déjalo el padre! ¡Ay, hermanita! ¡Eres un tonto! ¿Qué pacho? ¡Te traigo un regalo! ¡Te traigo un refresco! ¡Te traigo algo que siempre te va a gustar! ¡Eh... ¿Es el chico que me gusta? ¡No! ¡Pero por qué me tiras eso así! ¡Qué te traigo! ¡Ah, por qué ese es el regalo! ¡Lo tienes que ir a tomar! ¿Esto qué es? ¿Es lechita? ¡Sí, es lechita! Y después de eso, cómete eso ¡Pero no metí! ¡Mira lo que hiciste con la naranja, tonto! ¡A ver! ¡Sí, cómetela! ¡Salud! ¡Nyam, nyam, 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 nyam! ¡Eso, eso! ¡Mi hermanito me dice que tome esto! ¡Eso! ¿Cómo te sientes, morita? ¡Uy! ¡Uy! Siento que me estoy convirtiendo en Hulk ¡Raa! ¡Raa! ¡Momento de que desaparezcas de la vida de papá y mamá! ¡No! ¡Déjame en paz! ¡Me comí esto! ¡Adiós! ¡Eres un tonto! ¿Qué quieres hacer conmigo? ¡Voy a incendiarte a como de lugar! ¡Adiós! ¡Voy a eliminarte! ¡Aléjate! ¡No! ¡Yo tengo el poder! ¡Aléjate! 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 ¡No vuelvas! ¡Mal hermano! ¡Adiós! 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 ¡Siempre he sido la mejor! ¡Adiós! ¡Voy a ir por algo que no te va a gustar, hermanita! ¿Por qué vas a ir? ¡Oye! ¿Qué me quieres hacer? ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡No te acerques a mí! ¡No te acerques a mí! ¡No te acerques a mí! ¡Me he cansado! ¡Ey! ¿A dónde vas? ¡No puedes! ¡Sigue mi rastro! ¡Morita! ¡No voy a seguir ningún rastro! ¡Uy! ¡El perro sí se comió todo en el refri! ¡No me había dado cuenta! Voy a tomarme una asada, ¿ok, hermanito? ¡Mita, pero sígueme! ¡Miam, miam, miam! ¿Dónde estás? ¡Oh! ¡Adiós! ¡No! ¡Toma! ¡No lo permitiré! ¡No! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡No! ¡Ya campeonaré contigo! ¡No, mira! ¡Ay, lo único que se quemara es tú! ¡Voy a ir por el auto y te voy a aplastar! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Toma, toma, toma! ¡No! ¡No! ¿Qué estás haciendo? ¡No, mira! ¡Tira acá una vela! ¡Tira acá una vela, hermano! ¡Tira, mira, ya! ¡Tírala acá! ¡Tírala acá! ¡No quería comer mucho! ¡Toma! ¡Aquí la vela, tonto! ¡Aquí! ¡Dónde estoy yo! ¡Toma! ¡No! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Tengo que irme! ¡Oh! ¡Me he salvado! ¡Déjate de tirarme eso! ¡Te vas a morir tú! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué está pasando? ¡No! ¡Ay! ¿Por eso por qué tienes una tabla en la cara, morita? ¿Tabla? No tengo ninguna tabla. ¿Tú me ves con tabla? ¡Yo te veo con una tabla en la cara, morita! ¡Todo es mental! ¡Todo es mental! ¡Ya no tengo nada! ¡Y ya estoy sanita, de hecho! ¡Uy! ¡Qué está sonando! ¡Te recomiendo que salgas de la casa, morita! ¿Por qué? ¿Dónde estás, hermano? ¡Hermano! ¡Hermano! ¿Qué pasó, morita? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Estoy en el garaje, morita! ¡Pero por qué te vas solo! Morita, porque estoy preparando mi plan, valémoslo para acabar contigo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Uh! ¡Dos mío! ¡Morita, morita! ¿Qué pasó? ¡Vente, mírate! Voy a dar un paseo en el auto. ¡Sube conmigo! Espérate, hermano. ¿Es que se está quemando todo eso? ¡Hay que parar eso! ¡No pasa nada, morita! ¡Hay que parar! ¡Vente conmigo, morita! Voy, 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 voy. ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Tú tranquilo! ¡Ah! ¡Hermano! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Estoy saliendo! ¡Estoy saliendo! ¡Te lo prometo! ¡Pero es difícil! ¡Vente, morita! ¡Es difícil! ¡Uh! ¡A la mente esa! ¡Morita, mira hacia atrás! ¡Mira hacia la puerta de atrás! ¡Y expulsate con el extintor! ¡Ah! ¡A ver! ¡No pasó nada! ¡No! ¡Pero te... ¡Uh! ¡Hermita! ¡¿Qué te pasa?! ¡Ay! ¡Hermanita! ¡¿A dónde vamos?! ¡¿A dónde me llevas?! ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy! ¡¿Qué te pasa?! ¡Ah! ¡No! ¡Me vas a matar! ¿Qué estás haciendo? ¡No! ¡Me mata! ¡Ay, no! ¡Qué llegó a tu vida! ¡Ay, Dios! ¡No te crees! ¡Ah!